Mucha gente dice, es que haces un alabón muy chula, es puro egoísmo. Yo lo hago porque me lo paso bien. Mira, una vez he ido a mi trabajo. ¿Has visto? No, así no llego a la ventana. Si es que no has crecido nada. Cuando yo no he podido, él se ha preocupado. No te preocupes, yo te la vengo a buscar. ¿Qué pasa, menucillas? ¿Horas que le dedico al fútbol a la semana? No sé, muchas. Hay que hacer títicos malabares para gestionar su día a día. Enrique cuida muy bien de las niñas. Enrique ayuda mucho en la educación de mi hija. Les transmite muchos valores. Entrenaba, pero a la hora de hacer partidos tenía un miedo doloroso. Y en el primer partido la engañamos. Y cuando se dio cuenta estaba metida en el campo. Miró a su padre y papá que estoy jugando. Gracias a eso ahora quiere jugarlo todo. Dos meses, ¿no? Hemos estado de vacaciones. Se nota. Nunca se valora bastante lo que hacen. Lo intentamos, pero... Le doy al botón y ya está. ¡Campeón! ¡Todo esto! ¡Todo esto! Hola, Enrique. Me acuerdo cuando ganamos la liga. Gracias por atarme las botas y por cuidarme tanto. He aprendido que ganar la liga... ¿Cómo has hecho esto? Es mucho esfuerzo y trabajo. Hola, Enrique. Me gusta todo lo que hacéis. Gracias por mejorarme en defensa y hacerme reír. Hola, Enrique. Gracias por ayudarme a perder el miedo. Espero tenerte otra vez, entrenador. Y gracias por este año. Adiós, merluzo. Vaya con las merlucillas. Este me lo dais, ¿eh? Esto vale la pena todo lo que hemos hecho. Vale. Ya ha visto el vídeo, ¿eh?